Ahora pasamos al tema productivo, porque hay cambios de autoridades en la Unión Industrial de San Juan, aprovechando el Día de la Industria y todo esto, se ha producido la elección allí en la Unión Industrial de San Juan, presidida hasta ahora por Hugo Boransky. Bueno, el nuevo presidente es Ricardo Palacios, un hombre que viene de la Unión Industrial Joven, es la nueva sangre, la nueva fuerza que viene, son las nuevas generaciones que vienen. Ya hemos hablado, lo hemos entrevistado anteriormente a Ricardo Palacios, por estos temas fundamentalmente, pero ahora le damos la bienvenida entonces a ese rol de presidente de la Unión Industrial de San Juan. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, Jorge Pereira, Omar Andrada, los saludan, muy buenos días. A ver, ¿lo tenemos a Ricardo? ¿Nos escucha? A ver si lo tenemos a Ricardo. Bueno, Ricardo Palacios es un joven empresario que justamente por su capacidad y su trayectoria como tal, ha llegado o está hoy a partir de los próximos días ocupando la presidencia de la Unión Industrial de la provincia de San Juan. Un sector que aporta muchos dirigentes, que ha aportado muchos dirigentes también a la estructura del gobierno de San Juan, por ejemplo, Alejandro Mestre, que era el secretario de Industria y Comercio de la Unión Industrial, salió de ahí, de la Unión Industrial Joven precisamente, y ahora tenemos otro caso con Ricardo Palacios, que decíamos es el nuevo presidente de la Unión Industrial. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buen día, Omar y Jorge, ¿cómo están? Bien, Ricardo, la verdad que hoy vas a ocupar un cargo bastante importante en lo que tiene que ver con la industria en la provincia. Sí, sin duda, para mí es un orgullo poder formar parte de este nuevo directorio y presidirlo, por supuesto. Bueno, Ricardo, decíamos recién, proveniente de la Unión Industrial Joven, ya tenés una trayectoria hecha, recorrida, obviamente, haciendo el camino que debe hacer alguien que va a dirigir tamaño sector, como es el de la industria, que tanta importancia adquiere, y más en este tipo de situaciones de las que vivimos hoy en el país y en el mundo, con situación de pandemia. Sí, sin duda, bueno, ha sido un camino largo, un camino, la verdad que espectacular, hermoso, pero bueno, llegó el momento en que me jubilaron de jóvenes y ahora formo parte de lo más grande, digamos. Ricardo, ¿con qué ideas llegás justamente para seguir que la Unión Industrial de la provincia de San Juan siga creciendo? Bueno, como vos lo dijiste, la intención es continuar con el proyecto que venimos hace ya unos años, aparte, bueno, incrementarle ahora lo que es educación, es un eje importantísimo para nosotros, la industria ha jugado a otro punto cero, que nos permite a tanto a grandes como chicas de empresas poder ser mucho más competitivas, aparte de tecnificarnos, que es fundamental y es clave hoy día. Bueno, Ricardo, comienzas este, estos son algunos de los desafíos que seguramente se han propuesto como metas, ¿no? Vos decías continuar con lo que venía desarrollando la gestión anterior de Hugo Goransky y que está basada fundamentalmente en estos puntos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es continuar. Nosotros somos una cámara de propuestas, entendemos que a través del consenso, el diálogo, buscamos generar distintas alternativas positivas para la industria. ¿Quiénes más van a estar acompañando, Ricardo, en esta gestión? Bueno, lo lindo del directorio este que se ha creado ahora es que es multisectorial, la provincia tiene una heterogeneidad de industria impresionante, como vicepresidente va a estar Hugo Goransky, Adriana Martignoni, Alejandro Mestre, Gabriela Carranza y Leo de la Vega. Después seguimos con otros industriales de muchísima importancia también, que están en Bocalías y en otros sectores, como por ejemplo Adriana Graciani, tenemos representantes de Barris, de José María, de lo que sería la industria de minería, tenemos textiles, tenemos jugo alimenticio, la gente de Fernando Nieto representando a Portoyelato, Jesús Sirventer, que es metalúrgica, y también tenemos empresas de software como Daniel Baca. Ricardo, esto muestra claramente que la mujer también tiene la posibilidad de ocupar cargos importantes en la industria, y bueno, usted a ningún momento le le cerraron las puertas. Por supuesto, para nosotros es importantísimo la participación de todos, lo entendemos así. Realmente el departamento mujer que hay dentro de la institución es muy fuerte, muy trabajador, y bueno, eso se ve representado también en el nuevo directorio. Todo lo dado. Ricardo, una consulta, ¿han tenido la posibilidad de dialogar con el titular de la Unión Industrial a nivel nacional que han dicho que se han presentado, cuáles son las ideas que tienen, en qué pueden ayudar ellos o a ustedes que recién comienzan, como, está bien, tienen la experiencia de empresarios, pero también cosas que se pueden adquirir de otro lado? Sí, sí, nosotros trabajamos y articulamos mucho con la UIA a nivel nacional, bajamos muchos programas que se manejan a través de la Cámara, digamos, madre o base de Argentina, tenemos un trazado que venimos hace tiempo, tanto en lo que son capacitaciones, integramos yo en lo personal, integro lo que es autoridades jóvenes de UIA, hubo ahora dentro del comité de UIA, así que bueno, la articulación es permanente. Claro, eso te iba a decir Ricardo, estás vos, está Hugo Guaransky también allí integrado a nivel nacional, hay un contacto, hay consonancia en todo lo que se decide y en las políticas que se van a adoptar, ¿no? Sí, sí, muchas cosas son acuerdos que logramos a nivel nacional, nosotros trabajamos mucho en lo que es el diálogo y el consenso, como te lo comentaba anteriormente, y tratamos siempre de generar propuestas, ¿no? Bueno, seguramente va a haber una buena conexión allí con la Conexión Nacional, con Daniel Funes de Rioja. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que sucedió en el acto de la Unión Industrial en el que estaba invitado el ministro Matías Culfas? No fue, tampoco estuvo presente el presidente de la nación, tampoco el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué lectura se hace de esto? Bueno, respecto a eso, la verdad que yo creo que se está trabajando hoy día y tratando de fortalecer el diálogo, por lo que entiendo, bueno, ayer con la presencia de Chale, que es secretario de Industria, se estuvo hablando de estos temas, e insisto, yo creo que es clave y fundamental el diálogo, que no se rompa, porque la articulación pública-privada es importantísima. Sí, sin lugar a dudas que debe serlo, ¿no? Volviendo al plano local, Ricardo, entiendo que van a tener su propio espacio allí en la Avenida España, van a hacer la inauguración también de ese edificio, ¿no? Sí, hoy día se coloca la piedra basal en la Avenida España, en Cortines, es donde va a funcionar la nueva sede, en donde se va a comenzar a construir, en realidad, la nueva sede de la Unión Industrial de San Juan y la Cámara Minera, vamos a compartir el mismo espacio. Y bueno, festejando, digamos, nosotros estamos festejando prácticamente el mes de la industria, estuvimos, bueno, ayer con el día, hoy con esta novedad que para nosotros es espectacular porque lo necesitábamos, y el día 13 de septiembre que festejamos el Día de la Industria acá en la provincia. Ricardo, ¿qué crees que no se cumplió con el mandato de Golán, que a pesar de que ha hecho muchísimo por la industria de la provincia, también a nivel nacional, pero ¿qué pensás vos que quedó pendiente y que se van a poner justamente todas las fichas para alcanzar los objetivos? Yo creo que lo que quedó pendiente, pero más que nada porque realmente todo esto que es transversal, absolutamente todo, que es estos años tan extraños y tan raros que hemos vivido con esta pandemia y tan tristes, por supuesto, creo que una de las cosas pendientes que se comenzó a trabajar, pero nosotros la vamos a continuar y la vamos a acentuar, es lo que es el trabajo con educación, involucrarnos mucho en las partes técnicas y profesionales y en las currículas, ¿no? Bien. La intención, perdón, como para un poquito más redondearte, pero la intención nuestra es de involucrarnos para poder nosotros proponer cuáles son las necesidades que tenemos desde la parte privada. Si vos hacés un análisis hoy, Ricardo, ¿cómo ves la industria en la provincia de San Juan? Disculpame, no te escuché. Digo que si vos hacés hoy un análisis, ¿cómo está la industria en la provincia de San Juan? A pesar, como vos dijiste, el tema de la pandemia, que muchas empresas o fábricas han tenido que cerrar sus puertas, ¿cómo está el panorama hoy en la industria? Hoy día, digamos, hablando de una cuestión un poco más general, hay un crecimiento en lo que es la producción, los niveles, digamos, productivos de varios sectores han aumentado, estamos, digamos, muchísimo mejor que el año pasado. O sea que ustedes ven con muy buenos ojos justamente lo que puede llegar a ser el año que viene ya. Yo creo que sí, somos muy optimistas en que va a haber una reactivación importante para el año próximo. Bien, Ricardo, vos mencionabas hace un ratito a algunos de los miembros, bueno, varios mencionabas, pero aparecen allí nombres que son realmente importantes, que ya tienen probada eficiencia en cada una de las funciones que les ha tocado desempeñar. El caso de Alejandro Mestre en industria y comercio, el caso de la propia Adriana Vargas también hoy, que fue su reemplazante precisamente de Mestre, de la señora Martignone. Realmente hay un equipo que, para uno que mira desde afuera, imagina que le va a dar seguramente un gran empuje a lo que se viene, precisamente a los desafíos que vos planteabas recién con esto de la pandemia y todo lo demás, como para afrontarlo de la mejor manera y generar nuevas cosas, generar nuevas ideas, supongo. Sin duda, sin duda que es un directorio con gente con muchísimo compromiso, con una capacidad enorme, por supuesto aprovechar la experiencia de Ale, en lo que es su tarea pública, que fue una muy buena gestión, lo que son las Adrianas, porque te nombré a dos Adrianas, no es Adriana Vargas, sino es Adriana Graziani, y Adriana Martignone. Exacto, sí, sí. Sí, tenemos un equipo espectacular, así que yo creo que va a ser, digamos, una gestión muy buena para la provincia, para la industria provincial. Lo bueno de esto es que sos muy joven, sos un empresario muy joven, y bueno, seguramente con ideas nuevas, y que como dijiste vos, con la gente que te va a acompañar, se van a poder lograr varios objetivos. Sin duda, sin duda, tenemos muchísimas ideas, muchísimos proyectos, es como para tener una charla eterna realmente, pero bueno, de a poco la vamos a ir llevando. Bueno, Alpero, gracias Ricardo, te agradecemos el ratito, bueno, seguramente va a haber un contacto fluido, lo necesitamos, porque es un sector que realmente le aporta muchísimo a la provincia desde lo productivo, desde la generación de mano de obra, fundamentalmente, así que los vamos a estar requiriendo para tener al tanto a la audiencia de lo que ustedes vayan generando, y cómo va evolucionando todo en función de lo que gestionan ustedes. Por supuesto, por supuesto, cuente con nosotros, siempre a disposición para lo que necesiten. Gracias Ricardo, por el contacto. Ya lo vamos a invitar después, más adelante, para el piso, para que lo tengamos acá, y podamos hablar más ampliamente de todo esto. Bueno, así pasamos Ricardo Palacios, justamente titular, flamante titular, de la industria del comercio y de la provincia de Juan.